Bienvenidos al canal Cuates Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés. Continúa con nosotros. Bueno pues el día de hoy le vamos a dar mantenimiento a la HK BP9. Así que, continúa con nosotros. Bueno pues primero que nada, para darle mantenimiento a tu arma, lo que necesitamos asegurar es que el arma esté descargada. Por lo que vamos a proceder a retirar el magazine. Vamos a retirarlo y vamos a hacer una inspección visual y física de que no tenga tiro. Como no vamos a ocupar ahorita esto, lo que voy a hacer lo voy a retirar para no correr el riesgo de meterlo accidentalmente y que suceda algún accidente. Así que, vamos a retirarlo de aquí y no vamos a estar trabajando con él. Así que bueno, ya revisé que no traigo magazine, como tal, y no traigo tiro arriba. Así que, estamos listos. Bueno pues para desarmar esta, lo que viene siendo la HK BP9, tiene este switch. Aquí, que prácticamente lo que hay que hacer es colocar el carro en la posición de mero arriba y aquí voltearlo, voltear el switch para abajo. Y ahora sí, debería de salir, dándole, accionando el gatillo y ahora sí ya sale lo que viene siendo el carro. Una vez que sale el carro, lo que necesitamos hacer es, bueno, desarmar, quitar las partes que trae. Prácticamente es el resorte y el cañón. Resorte, cañón y carro, como tal. Así que bueno, hay que tener cuidado al sacar el resorte para que no vaya a salir disparadora, por así decirlo. Hay algunas que están sueltos, este es un, digamos, un resorte que está sujeto. Verá, así que no corres el riesgo de que salga disparado el resorte como tal. Aquí está el resorte. Y acá está lo que viene siendo el cañón. Yo lo que normalmente uso es este lubricante para limpieza, lubricación y protección de corrosión. Y prácticamente lo que hago es, pues darle una pasada, ¿verdad? Con este... Dar una buena pasadita por dentro y por fuera. Dar una buena pasadita por dentro y por fuera. Y, inclusive, alarma también. Digo, lo que viene siendo el frame también. Una vez que está así, lo que hago es, utilizando un cepillo de... Un cepillo de cobre, lo que hago es limpiar el cañón. Entonces, prácticamente, meto el cepillo. Este cepillo es para armas 9 milímetros y también funciona para 3.80. Verá, y de diferentes grosores para los diferentes calibres. Prácticamente, le doy ahí unas pasadas con este. Y luego, ya le cambio el cepillo por este suave. Si ven, este cepillo es un poquito más grueso, por lo que... Quita ahora todo lo que había soltado el otro cepillo como tal. Y prácticamente, con unas cuantas pasadas, es suficiente. Nada más para retirar lo que haya soltado con el otro cepillo. Bueno, una vez que terminamos de limpiar el cañón, prácticamente lo que hago es, con un trapito, quito simplemente el exceso, ¿verdad?, de lo que pudiera traer de ese lubricante. Tanto en el carro, como en el cañón, como en el frame. Con el mismo trapito, le doy una limpiada también, acá por fuera, para que quede un poquito impregnado de ese mismo. Y acá veo, sí, dónde es que necesita más limpieza como tal. Puedes usar también un cepillito, un cepillo de dientes, por ejemplo. Pudiera ser también, pudiera utilizarlo. Yo acá le meto el trapito también, acá, para poderlo limpiar lo que viene siendo, acá por dentro, ¿verdad?, donde va el magazine, donde va el cargador. Listo. Ahí parece que ya. Bueno, y una vez que, una vez que limpio, ¿verdad?, lo que viene siendo, lo que viene siendo, bueno, todas las partes, ¿verdad?, como tal, le pongo un poco de aceite para pistola, ¿verdad?, en todos los lugares donde hace fricción. Y solo un poquito, no necesita mucho. Solo un poquito, donde crees que haga fricción, este, hay que colocarle un poquito. Ok. Y ahora sí, vamos a, vamos a armar lo que viene siendo, vamos a poner el cañón en una sola forma de ir, ¿verdad? O sea, no, no hay, no hay, no hay, no hay forma de que te equivoques. Entonces, en la parte de, de, del resorte igual, no hay forma de que te equivoques, va el resorte. Y bueno, presionamos un poquito el resorte para que ganche en el filito, en el filito de aquí. Entonces, ahora sí, ya está, ya está el cañón, ya está el resorte, ya está el carro listo. Y ahora sí, prácticamente colocamos el carro, ¿verdad? Y lo jalamos en posición hacia atrás y regresamos lo que es la palanca. Y ahí ya deberíamos de soltar el carro y ya debería de funcionar el arma igual. ¿Verdad? Como estaba antes, pero ya, ya el arma ya está limpia. Como tal, si ven, trae aquí un poquito de exceso, ¿verdad? De lubricante, hay que, hay que limpiarlo. Y prácticamente así es como le doy mantenimiento al HKBP9. Y ya quedó. Bueno, pues ya quedó el mantenimiento del HKBP9. Te recomiendo que le des mantenimiento a todas tus armas para asegurar su buen funcionamiento. Espero te haya gustado este video. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por compartir nuestra información. Suscríbete si no lo has hecho. Te recuerdo que defenderte es tu derecho. Y nos vemos en el próximo video.